Medife te trae tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad. Medife está conmigo. Ahora con Movistar podes guardar tus gigas para el mes siguiente. Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar. Porque tus gigas son tuyos, guárdalos. Los que somos Movistar tenemos más. Velocidad. Calidad. Resistencia. Innovación. Categoría. Rosbaco, la marca de la madera. 5648-0930. No solo somos la cuerda que buscas, somos la cuerda que necesitas. P-Sport. Representante oficial en Argentina de Génesis y Marvel. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasante.com.ar para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta. La Santé. Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a tenis por periodistas. Primero les quiero contar una intimidad. Algo que en realidad lo tenía acá. Porque hace mucho tiempo que le vengo diciendo a Quique Cano y a Dani Michi de hacer un programa para hablar del tenis femenino y no quiere. No querían, no querían. Y no querían. Y los tuve que convencer. Hasta que le dije, mirá, si la invitamos a Florencia... Te ríen todos. Es una amiga de tantos años. A María Díaz Oliva. Y te parece. Y sí. Y bueno, y aquí estamos. Muchachos, yo no quiero que me lo nieguen al aire, pero... Vivo con chicos. Y no me parece que nos debíamos un programa con la hija. Sí, además muy mejorados se las ven a Caporaletti y a Moro, ¿no? Un poco más bonito. No, obvio. Además, Moro ya no se acuerda de nada. Y Caporaletti vive en Comercio jugando. Así que, Quique, me parece una muy buena idea y una muy buena elección. La saludo, Florencia, Mariana. Un beso. Bienvenida. Ya sé. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por invitarnos. Al contrario, la verdad que es un gusto. Tenemos que hacer, de verdad, más programas durante el año. Vamos a seguir durante todo el 2021. Así que ya estuvo Mercedes Paz. Vamos a ir hablando con Arianna Pérez-Rollán, que está trabajando muy bien en Tandil ahora. Y con Gaby. Bueno, me parece que el tenis femenino viene en ascenso. Porque hay semisero por Podoroska y por todos los que nos van a contar ustedes ahora. Pero primero me gustaría saber, Florencia y Mariana, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la actualidad de ustedes hoy? Laura, arranca vos. ¿Arranco yo? Bueno, yo estoy actualmente, hace ya dos años y pico, en la Asociación Argentina de Tenis, como vocal del Consejo Directivo, y puntualmente en la asociación, además de ir a las reuniones de consejo, me ocupo de tenis femenino y los menores. Eso es lo que hago, digamos, dentro de la asociación. Todo lo que tiene que ver con los chicos, los torneos, bueno, que es un área bastante grande, amplia, con bastantes problemáticas, pero bueno, es entretenido, es algo que me gusta, que está bueno, que aprendí, digamos, uno tiene la experiencia de haber jugado y creo que pasan los años y pasan las mismas cosas, o algunas son diferentes a la época que nosotros éramos chicas, pero me estoy ocupando de eso. Y tenis femenino porque fue por lo que decidí involucrarme y estar dentro de la asociación de tenis, para tratar de que el tenis de mujeres vuelva a estar otra vez en el nivel, o tratar de que vuelva a estar en el nivel que estuvo en la época que estábamos nosotras, que éramos varias entre las mejores del ranking. Mariana. Yo estoy, bueno, tengo una academia en el Club Anconación, que tengo actualmente un poquito más de 20 jugadores, antes tenía casi todas mujeres y muy poquitos varones, ahora ya están emparejándose mucho, y, a ver, eso es lo que más me gusta de lo que hago, estar dentro de la cancha. También tengo escuela y grupos de adultos, arranco a las 8 de la mañana y termino a las 9 de la noche, casi todos los días, de lunes a viernes. Y después, bueno, estoy comentando para ESPN, los Grand Slams, y algunas veces algunos otros torneos. Este año, con esta manera de hacerlo de manera virtual, siempre necesitábamos, los dos que comentaban, y una persona que se quedaba conectada, que lo llamamos backup, y la persona que se queda conectada, no sé, o sea, por ahí tira información o pasa cosas, y es por si a alguien se le cae la conexión y entonces ahí entras a trabajar. Entonces, estuve bastante de backup porque siempre faltaba alguien, entonces, en muchos torneos por ahí, no sé, estaban transmitiendo Orsanic, o transmitiendo Datata, y yo les contaba cosas, o les tiraba Datata, y estuvo bueno porque se hizo un ambiente muy bueno de trabajo, por lo menos para mí, porque si no estás ahí, mirando un partido, no podés decir nada, y para mí era mucho más divertido estar en la cancha de tenis que estar ahí. Pero lo bueno es que fue muy cordial con todos, y nada, para mí sí hizo más llevadero. Y después, bueno, también estuve haciendo unas columnas para ESPN, que estuvo también bueno porque, pensá yo, todos mis ingresos venían de una cancha de tenis, yo estuve cinco meses sin trabajar, tenía un montón de profes que trabajaban en mi academia, y yo quería cumplirles, si bien no tengo un contrato laboral con ellos, me sentía en la responsabilidad, entonces yo lo que hice fue toda la plata que los jugadores que nosotros tuvimos siguieron entrenando por Zoom o así, yo todo lo distribuí para que mis profes, psicólogas y demás, somos 10 en total, todos ellos cobran el 70% del sueldo, y a mí con lo que ESPN me pagaba por las columnas, bueno, tengo un alquiler de un departamento, yo viví con eso, y por lo menos esos cinco meses se hicieron más llevaderos para todos, y por lo menos yo hoy me saqué el peso de encima de decir cómo voy a hacer para sobrevivir, cómo van a sobrevivir ellos. Para mí fue muy, muy duro, los primeros meses, bueno, me contó, incluso tuve COVID también, o sea, fue una suma de un montón de cosas, y cuando empezamos a trabajar, ahí sí, empezó a haber cada vez más trabajo, muchísimo, muchísimo, un montón de chicos que empezaron a jugar al tenis nuevos chiquitos de cuatro, cinco años, seis años, que lo que yo digo que ahora el desafío más grande es mantener todos esos chicos, que sigan eligiendo el tenis, por lo menos en mi caso lo siguen eligiendo, muchos no se ven de vacaciones, y termino el horario de la academia, y atrás empiezo a tener grupitos de chiquititos, que eso me parece que es lo que tenemos que apuntar hoy, si trabajas dentro de una cancha del tenis, es eso, toda esta gente que se metió a jugar al tenis, porque era lo único que se podía hacer, hacer algo tan bueno, un trabajo tan bueno, que el chico siga jugando, o sea que yo hoy estoy muy abocada a los más chiquititos, y a que esos mismos chicos se vayan insertando en pre-competencia, y después, más adelante, o por ahí no, pero que sigan eligiendo el tenis como un deporte para toda la vida. Habíamos hablado con Chiche y con Quique, de hacer un repaso de quién han sido las mejores jugadoras de tenis profesionales de la Open Era, no la vamos a sacar a Billie Jean King, pongamos de Billie Jean King para acá, pero a propósito de lo que vos decías, Mariana, y también Flora, antes de meternos en ese tema específico, el efecto Podoroska, o sea, Podoroska la conocía muy poca gente, obviamente la mente de tenis la súper conocía, pero la gente en general ni sabía quién era Podoroska, además mucha gente creía que era ucraniana, rusa, cuando nadie empieza a progresar en Roland Garros y mete semifinales, ustedes, Flor desde la asociación, y vos Mariana de tu academia, ¿vieron papás, como en la vieja época, de efecto contagio, y llevar nenas a las escuelitas de tenis porque querían jugar a eso, que estaba jugando nadie a Podoroska, como pasó alguna vez con Gaby, o como pasó con ustedes? Mirá, yo creo que, a ver, fue un año muy especial, creo que lo de Nadia sirvió y sirve para que las chicas que están jugando hoy al tenis puedan tener un modelo a seguir, puedan darse cuenta de que si se hacen las cosas bien se puede llegar, no es imposible, cuando vos no tenés a alguien metido ahí que tiene buenos resultados, es más difícil poder transmitirles a las chicas que están entrenando y las chicas que están compitiendo el modelo a seguir, que no es imposible llegar, que sí es difícil, porque todos sabemos que siempre fue difícil, pero que se puede. Me parece que los resultados de Nadia este año sirven para eso. Después fue un año especial porque se pudo empezar a jugar al tenis recién hace unos meses. Entonces, como dice Mariana, creo que hay mucho movimiento y que ojalá que lo de Nadia sirva para que chicas que eligen el tenis como deporte se queden en el tenis y empiecen a competir y a jugar. Yo vi mucho en las chicas de la academia o en las más chiquitas, ver un referente o ver a alguien en un espejo, que por ahí nosotros lo teníamos a Gaby Sabatini, cuando yo era chica, todos los fines de semana que Gaby jugaba semi o final, la pasaban y estábamos todos en un televisor chiquitito ahí, toda la gente del club, todos mirando. Y a mí me pasó de ver, mi hija tiene nueve años, juega al tenis, cumplió nueve horas en la cuarentena, de que se ponga la alarma y a las seis de la mañana se ponga a verla por droga. De hecho, como sabe que yo tenía el número, le mandamos un video pegando con otra animita de su misma edad y las dos apretando el punio al final y decían, vamos, Nadia, para que siga ganando. Son cosas tontas, pero a ellas las motivaba. ¿Entendés? Y decían, ¿y vos qué te gusta de Poderosca? Y a mí me gusta la derecha, te decía uno. A mí me parece que el saque, pues no entienden nada, pero, no sé, que se involucren o que sueñen con algo así, es buenísimo, porque es lo que nos pasó a nosotros, o por lo menos a mí de chiquita me pasó eso. Verlo como algo imposible, y después cuando las cosas se fueron dando de otra manera, terminó siendo algo, o sea, podía llegar a jugar un gran slam, por ejemplo. Pero me parece que para las chicas el soñar y ver que hay alguien que es de su mismo país y que vivió todas estas mismas cosas que viven ellas y que llega a semifinal de un gran slam, es algo increíble, es un sueño y está buenísimo. Hablando de sueños, hablando de sueños de cuando ustedes eran chicas y ustedes decían deber y todo esto, y terminaron jugando, terminaron jugando Gran Slam y terminaron jugando también contra las grandes jugadoras que hoy son leyenda, ¿no? Y de lo que por ahí empezamos a hablar. Ustedes decían, y lo que les gusta es la derecha. O sea, ustedes cuando veían, ¿no es cierto?, de repente veían a Aberti Loba, a Eber, vos Mariana sos un poco más chica, o sea, veías a otras jugadoras, a Graf, ¿no es cierto?, Celes, Arancha, o sea, todo un camino así. ¿Qué veían en eso y qué soñaban? Y de repente un día entraron a la cancha y del otro lado de la red tenían a una de ellas. Sí, yo creo que cuando nosotras empezamos a jugar uno siempre tiene la ilusión de jugar al más alto nivel, ¿no? Y al menos en mi caso, a nivel juvenil, yo tenía en mi cabeza ser una tenista profesional. Obviamente uno miraba a esas jugadoras por la televisión y después se fue dando, no sé, yo no lo vi como algo que era imposible. Yo siempre tenía la ilusión de que podía jugar en el más alto nivel y bueno, y se dio. Y bueno, después una vez que estás ahí, es como que es normal y uno forma parte del circuito y de los torneos y jugabas con las mejores y, no sé, lo veías como algo natural, no sé, tal vez de afuera se veía distinto, pero en ese momento era como algo normal. Yo de chica, bueno, la miré mucho a Gaby Sabatini, después, bueno, a Graf, a Navratilova, y yo lo veía como imposible, sinceramente, no pensé que iba a ser jugadora de tenis profesional porque me parecía que no era lo suficientemente buena para lograrlo. Y después, bueno, varias cosas se fueron dando de una manera que también me sorprendí yo y después, una vez que me fui acercando, siempre fui diciendo, bueno, si pude llegar hasta acá, me animo a ver si intento y llegar un poco más. Entonces, yo no sentía que tenía, por ejemplo, las condiciones que sí tenía Paola Suárez, que tienen mi misma edad y yo la enfrenté desde chiquita, yo jugaba con Paola y si bien en profesionales tengo un historial, creo que 3 a 3, o muy parejo, o por ahí arriba por uno yo, era porque yo la conocía mucho y no porque ella no jugara, para mí ella jugaba mejor que yo, y lo veía en el rendimiento con jugadoras buenas. Entonces, nunca me sentía a la altura de las buenas y siempre me gustó mirar y admirar cosas de Graf, era la derecha, tenía una derecha que era impresionante, cómo movía las piernas y cómo se corría toda la cancha para pegar de derecha en toda la cancha, que yo cuando era chica trataba de hacer eso mismo, de correrme todo de derecha y jugar de derecha invertida. Después me di cuenta que solo ella podía hacerlo, porque jugaba en cancha 1 y yo no tenía manera de llegar a invertirme toda la cancha. Pero esas cosas las fui viendo y sí, Navratilova, como iba para la red, lo rápido que llegaba a la red, lo bien que voleaba, no la podías pasar. Y bueno, son todas cosas que sí las fui viendo y que me impresionaban de esa jugadora hasta buena gingis, yo pensé que iba a ser mucho más de lo que fue, porque arrancó y era una máquina, a los 16 años era la número 1 del mundo, yo había jugado con ella en junior y ella tenía 13, y ya me había impresionado lo bien que leía, ella como que sabía antes a dónde le ibas a jugar, que eso me impresionó mucho, nunca había enfrentado a alguien que tuviera esa cualidad, que vos te dieras cuenta que decía, no se movía, pero estaba siempre donde tenía que estar, y ya a tan temprana edad, con 13 años. Yo pensé que ella iba a ser mucho más, cuando empezó ganando pensé, a esta no la para nadie, después vinieron las Williams, que la pasaban en potencia, y ahí para mí fue un cambio enorme en lo que fue el tenis femenino, desde la irrupción de las Williams en adelante. Después hubo que para ganarles a ellas había que hacer mucho más de lo que había antes, no te alcanzaba con variantes, tenías que jugar a una velocidad muy alta, tenías que poder devolver pelotas a una velocidad que creo que en el circuito femenino todavía no había nadie que jugara tan fuerte. O sea, a Ceres le pegaba fuerte, pero como le pegaban a las Williams, no sé si había alguien. ¿Ustedes creen, chicas, que alguna vez lo pensaron, más allá del dinero, que ganaban en la época de ustedes, en el caso de Florencia, 88, 90, a principios de los 90, que jugaste de 10, 12 años, tranquilamente, vos, Mariana, no te retiraste hace 20 años, en el 2006, te retiraste, no sé tanto tampoco. ¿Ustedes piensan que con el juego que tenían en esa época y tal vez mejorándolo hoy podrían haber llegado mucho más lejos? Vos estuviste casi dentro de las 40, muy cerca de las 20, Florencia. ¿Hoy es más accesible para las mujeres que aquel momento con monstruos, con jugadoras que eran más sólidas y que estaban más tiempo top ten que ahora? Ahora varía mucho el ranking. Creo que la diferencia hoy en día es que hoy el nivel es mucho más parejo. Hoy hay 100, 150 jugadoras que juegan todas bien y todas ganan y pierden con cualquiera. Hay dos o tres que están un escaloncito arriba del resto. Después son todas muy parejas y los resultados están a la vista. Cualquiera le gana a cualquiera. Hoy vas a un torneo de Gran Slam y no sabés quién va a ganar. No hay una favorita. Hoy puede pasar cualquier cosa. De hecho, los resultados lo muestran. En la época nuestra, creo que estaba muy marcado la diferencia de niveles. Había tres jugadoras que estaban por arriba del resto. Gaby, Celes y Graf. Pero tenías a Conchita, tenías a Sánchez, a Ben y yo, a Nobondo. A Nobondo. A Nobondo. Tal cual. Después había un segundo grupo que eran las 4 a la 20, 25, donde estaba Meri Jo Fernández, Meri Pierce, a Conchita, a Nobondo, a Tociati, a Capriati. A Capriati, cuando apareció Capriati. Bueno, ellas ahí y después el resto. Había un tercer pelotón, estaban como muy marcados los niveles. Y a veces era difícil que una jugadora que era 70, 80, le ganara a una 15. Hoy en día sí pasa. Hoy en día esos resultados se dan. en la época nuestra era muy poco probable que eso pasaba. Mariana. Yo creo que el nivel mejoró muchísimo y se emparejó muchísimo. Hoy las ves todas físicamente, cualquier jugadora que vos ves físicamente está perfecta. Las ves entrenando, pasan videos entrenando, levantando peso, haciendo todo, se entrenan como atletas y viven para el tenis. Ahora, es muy raro que vos veas una jugadora sola en un torneo, siempre está el entrenador por ahí, el físico, el preparador físico, como que ya tienen equipos de trabajo, se volvió mucho más profesional todo. Y eso va a ser que estén... Le agrego esto, le pueden pagar hoy con lo que ganan. Ustedes tal vez no podían tener ese equipo. claro. Sí, tal vez. Esa es una gran verdad. Yo me acuerdo el primer Grand Slam que yo jugué, que fue US Open, que entré directo en el US Open, porque justo es el que siempre pone los premios. Yo ganaba, por perder en primera, ganabas 8 mil dólares y hoy creo que estaban este último año 60. Esa es la diferencia. En Australia van a ganar 100. Que en Australia van a ganar 100 mil por perder en primera ronda. Claro. Porque le bajan a los de arriba. Pero yo creo que eso hizo que el nivel mejorara y que hay muchas jugadoras buenas. Y después en mujeres creo que estamos en pleno recambio también. Esto hay que reconocerlo. Serena tiene 39 años. Para mí ya si vuelve a ganar una Slam es como vos ves el caso de Federer, que juega bien todo, pero es que ganas siete partidos en una Slam para ganar. Es muy difícil. Y a Serena se le está complicando porque llega ese momento juega contra jugadoras que tienen muchos años menos, que no tienen nada que perder, que juegan con una soltura terrible y se le complica. Entonces, hay muchas jugadoras que están jugando bien, que tienen entre 18 y, diría, 24 años. Y todas esas, para mí, se tienen que terminar de fianzar. Algunas se lesionan, entonces salen un tiempo. Ashley Barty me gusta mucho. Es una jugadora que, aparte de poder jugar rápido, le gusta ir a la red, tiene variantes. A mí esa jugadora me parece que es la que vino a devolverle al circuito femenino el que no sea todo palo. O sea, un slide como el de Barty no veo hace un montón de años. Que vos veas cómo lo tira como prácticamente más largo, más corto, paralelo, cómo sube, es bajita, prácticamente con las demás y saca muy bien. Tiene un montón de cosas que a mí, a mi manera de verlo, hacen que el tenis femenino pueda volver a ser atractivo y no sea solo palo, como por ahí fue en los últimos años. Te diría cuatro años atrás, tres años atrás, era palo, palo, palo y no veías nadie que hiciera algo diferente. Y ahora vi mucho drop en Roland Garros, muchísimo drop y así ya te, yo la vi jugar acá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la filmé. El día que la vi no sabía ni quién era, fui, la filmé y después la seguí como iba y siempre desde el día uno que me tocó transmitirla siempre me encantó cómo jugaba. No solamente puede pegar fuertísimo a la pelota sino que tiene todo. Tiene un slide buenísimo, ¿sabes, Pilar Drogs? Sí, es una playa súper completa. Ahora, no quiero ser malo, alguien siempre tiene que ser malo. A ver, Flor, Mariana, voy por la avenida Santa Fe, la avenida Corrientes, eligen la avenida que más les guste de cualquier ciudad y voy con un listadito de jugadoras 80-90 y voy con un listadito de 2020. y le digo, señora, señor, venga, venga, Navratilova, Evergraf, Celes, Sabatini, Capriati, bla, bla, bla. Y le digo, Swantec, Jalep, Barti, Pliskova, Oshkova, Moskova, Troskova, Roshkova, no las conoce nadie. Es así, ¿qué pasa y por qué? Yo creo que porque... No, no, no. Yo creo por lo que te decía antes, creo que no hay, hoy por hoy, sacando Serena, que es la única que queda de la generación anterior, dos, tres jugadoras que dominan el circuito y que son las que aparecen siempre. Entonces, cuando es tan cambiante el circuito, por ahí es más difícil publicitar a tanta cantidad de jugadoras, pero sin lugar a dudas, hoy por hoy, hay muchas más jugadoras que juegan muy bien al tenis. Vos ves partidazos al tenis. Eso no lo discuto, pero si voy para atrás también y hablamos de Safina, Ivanovich, Jankovic y otras que fueron fugaces, que estuvieron ganando un gran deslame y desaparecen, o sea que no tuvieron tampoco la continuidad el profesionalismo, si se quiere, mismo Jarapova, Jarapova debió haber ganado mucho más de lo que ganó y terminó siendo más una imagen de marketing que una tenista, que fue una gran tenista, no lo discuto, pero pudo haber sido mucho más de lo que fue. veo en los hombres, aunque esta nueva generación de varones me da una duda de que no sé si no son parecidos a lo que son estas otras chicas de me hago millonario y me dedico a otra cosa, pero digo, en general veo como que es más irregular en cuanto a sostenerse. Hablamos de Serena Williams todavía, o sea, como evaluarte y estandarte de tenis femenino. A ver, no quiero comparar con los varones porque no me gusta hacer comparación en el tenis femenino con el de varones, pero en varones hablás de Federer, de Nadal y de Djokovic y hace 25 años que hablás de los mismos. Si sacás a Federer, a Nadal y a Djokovic, el circuito ahí sí, ahora apareció Verev, Rublev, estos rusos, que también, ¿quién los conoce? La lista, si armás la lista, Rublev. Esa tafé tampoco lo conoce nadie. Punto para Florencia. Es así, seguís hablando hace 25 años de Roger, de Rafa y de Nenole. Es así. Demasiado grandes. Esos tres fueron muy grandes. Además no queremos que se vayan. No queremos que se vayan. Fue hasta los 55 años, ¿me entendés? Ahora, si toca armar o elegir a la que fuera, no sé, la mejor o las tres mejores jugadoras de la era Open, pongamos del 73 para acá. ¿No es cierto? ¿Qué se ve? Porque, por ejemplo, Mariana bien decía y yo concuerdo con ella porque me acuerdo cuando apareció Venus Williams descosiendo la pelota porque la descosía, la impactaba tan fuerte a la pelota, que es un cambio en el tenis femenino en cuanto a la explosión de ese juego, del juego de tenis femenino. hay un antes y un después de ellas en ese tipo de juego. Pero, ¿qué es? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen que ver y decir, yo me quedo con estas dos o tres jugadoras que son las mejores para mí de la era Open. Me fijo en la cantidad de títulos que ganaron, en la cantidad de Grand Slams, en haber marcado un antes y un después, en, por ejemplo, en ese récord que tiene de promedio, por ejemplo, del mejor promedio de partidos ganados sobre partidos perdidos en su historial, ¿cómo se arman ustedes y quiénes serían para ustedes las mejores jugadoras si hoy tuvieran que verlo o viéndolas ya ustedes, ¿no? Habiendo jugado contra ellas, habiendo sido parte del circuito. Es difícil nombrar a tres porque hubo muchas muy buenas, ¿no? Pero, en mi caso, creo que Navratilova marcó un antes y un después en su forma de jugar, claramente, creo que uno mira también, obviamente, mirar la cantidad de títulos que ganaron y la cantidad de años que se mantuvieron en el más alto nivel del tenis, o sea, es imposible no ver eso. Creo que una es Navratilova, sin lugar a dudas, otra es Graf, sin lugar a dudas, y después Serena, Serena. con todos los récords que batió, a pesar de que a mí, personalmente, Serena no me gusta cómo juega, pero, a ver, es innegable que es una de las mejores de la historia, sin lugar a dudas, ¿no? Antes de Mariana, y te pido permiso, quiero que agregues a una de las más grandes de la historia, por lo menos para mí, que me tocó verla durante mucho tiempo, que es Chris Eber, que fue una, una gran jugadora. Perdón, Chiche, y la que inventó esto, no sé si se ve. Sí, por eso te digo. Miri Sinkiel, aunque jugó en la década del 70, la tenemos que tomar mucho antes, pero le quiero leer algo, y no quiero, a ver, no presionarlas, pero, hacerle cambiar la idea de quién fue la mejor. Graf, por ejemplo, yo me anoté algunas cositas que ganó nada más, fue la jugadora con más semanas número uno del ranking mundial, 377 semanas, jugadora con más semanas consecutivas, 186, tenista con más temporadas acabando como número uno del ranking femenino, 8, única tenista en ganar los cuatro torneos del Gran Islam en el mismo año, jugadora con más medalla de oro de los Juegos Olímpicos, 84 victorias en Roland Garros, bueno, mirá, jugadora con mejor porcentaje de victorias en Wimbledon, 91.4, digo, me parece que si no es la más grande de todas y después Navratilova, creo que Graf es insuperable, pero bueno, son momentos, son épocas, Martina fue yo creo que es difícil nombrar, pero Graf, yo jugué contra ella varias veces, yo jugué con casi todas, no jugué con Navratilova y no jugué con Crisever, pero de todas las otras de mi generación, la única que era injugable era Graf, injugable, injugable, vos entrabas a jugar ya sabías que no le ganabas, no había ganido, no sabías a cuántos games sacabas, te hacía sentir que no le ibas a ganar un game, esa era la sensación que vos tenías de otro lado de la otra, que no te pasaba con Cele, no te pasaba con ninguna otra, no te pasaba. dejaban jugar las otras, perdías, pero podías jugar. Podías jugar, yo jugué con Cele también y podías jugar, vos sentías que jugabas el partido, después ganabas, perdías, perdías, o sea, yo terminé perdiendo siempre, King, jugué con todas, la única que vos te parabas del otro lado y sentías que no le ganabas un game era Graf, era imposible, y bueno, y ahí muestra lo que jugaba Gaby, ¿no? Porque era la única que le pudo ganar, que la tenía ahí, que creo que Graf, entre comillas, la respetaba, sabía que tenía que jugar bien para ganarle y creo que... Arancha le sacó un poquito, dame la ficha después a Stefi, ¿no? Arancha, pero menos, creo que mucho menos. bueno, pero era mucho menos que Gaby, Arancha y sin embargo no más que Gaby. Tal cual, tal cual, pero creo que ahí midiéndola con Graf se veía la dimensión de lo que Gaby jugaba. Mariana. Sí, yo iba a nombrar primero a Graf porque como estuve haciendo mucha investigación para hacer columnas y totas, para mí, si bien tiene un gran slam más serena, todo lo que hizo Stefi, o sea, hubo años, cuando pierde la final de US con Gaby Sabatini, ese año, en todo el año perdió tres partidos, venía de un año y medio que había perdido cinco partidos en un año y medio y una cosa abismal, ganaba todos los torneos que jugaba, todo, absolutamente todo. Me parece que lo que ella hizo no lo pudo hacer nadie. Serena lo hizo muchos más años esto de ganar más grandes slams, se lesionaba, volvía, y también hay que reconocer que Serena tiene la fuerza, una fuerza como un hombre, un montón de... Te para al lado y te impresiona, tiene un físico de hombre y Stefi no, vos la ves y podrás ser un poquito alta todo, pero sigue siendo, sigue teniendo más un físico femenino, por eso valoro mucho más lo que hizo Stefi en su momento y también enfrentando jugadoras, como vos dijiste, Eber, también vi el récord que tiene otra vez en polvo de ladrillo, 94,7, impresionante, pensar que 94,7 es perder un partido cada 20 en polvo de ladrillo, es una cosa impresionante. Entonces me parece que ella en primer lugar, después la pongo en segundo lugar Serena por el hecho de que realmente marcó una época, primera jugadora negra, que realmente por su raza, obviamente, no por otra cosa, pero que ella se metió como una lucha racial y se metió en un montón más de cosas que no era solo el tenis, para ella como que el tenis es un deporte de blancos y ella es como que le dio la puerta de entrada a la jugadora de su raza, tiene un montón de otras cosas que también marcan como algo impresionante lo que hizo y bueno, y narró que para mí era mi favorita por el repertorio que tenía por cómo jugaba en pasto, pero sí, si hay que reconocer lo que hicieron y todo, me parece que yo la pondría primera. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijiste de Serena que metió el tema de la raza negra en el tenis y defender los derechos y de Martina con la igualdad, con hablar de su homosexualidad libremente, cosas que todavía los hombres no se animan a hacer en el circuito de tenis, que no hay homosexuales en el circuito de tenis, increíblemente, ninguno, por lo menos abiertos, Martina en eso pudo, ¿no? Carito, ¿querés hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta, no sé si final, pero de malo también, porque no solamente nadie es malo. No, no, yo lo que quería agregar que estamos hablando y cuando están, que lo difícil que es hablar de estas jugadoras y ver cuál es la mejor o cuál es la segunda o cuál es la tercera, son tres, las tres son indiscutibles y creo que son las tres que ocupan el máximo lugar, yo coincido, para mí, Estefi Graff ha sido la número uno y por detrás por ahí viene Martina o Serena, Serena Martina, no sé, son dos jugadoras que cambiaron el juego, pero quería hacer, plegarme a lo que decía Dani y esos que fueron marcando, por ejemplo, el tema de los derechos y las igualdades y que ahora hay una chica de 20 años que es, tal vez, la continuidad de esas generaciones, ¿no? Que es Naomi Osaka, una chica que ha plantado bandera, ¿no es cierto? La bandera de la igualdad y ha plantado la bandera también de esto del racismo, junto con esta chica que apareció nueva que ahora no me va a salir el nombre, como es de costumbre. ¿Cocogauf? Exactamente. ¿Cocogauf? Cocogauf. Cocogauf, exactamente. Y bueno, creo que estos son Sí, son interesantes. Exactamente. Creo, creo, que da para otro programa para seguir hablando de las grandes, pero les quiero hacer por lo menos de mi parte la última pregunta a las dos. No se rían, no me digan, no, mirá, quiero que me hagan el ranking de las más grandes de la Argentina. Sacamos a Sabatini número uno, ¿a quién pongo dos? Paola. 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 ¿Tres? Y si vas por ranking, para mí tendrías que ponerla a Inés. Así es la más grande. Lo que pasa es que para mí lo que es difícil ahí, yo la vi jugar a Inés y me encantó. A mí también. La vi cuando recién estaba saliendo de Junior, me encantó. Después se lesionó tanto, si yo hubiese visto a esa jugadora un montón de años, para mí tal vez estaba dentro de las diez mejores porque como jugaba, o sea, era un placer. Sí, 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 tal cual. Pero yo iría un poco por ranking, me imagino. Y la tenemos que poner a Lapitu, tenemos que poner a... Bueno, profesionales. La tenemos que poner a Madruga. La gente se olvida de Madruga. Fue el 14 del mundo, Ivana. No, yo no la vi jugar nunca. Y perdón, perdón, no voy a quedar bien porque está acá, pero Flor le sacó agua a las piedras. ¿Flor? Sí, sí. A mí me tocó verlo como periodista, escuchando a Flores, te corría hasta que las que se iban afuera. Fue bien también, poco tiempo, pero jugó, jugó súper bien. Hay muchas... y vamos a tener con el trabajo de ustedes vamos a tener siempre buenas jugadoras. Chicas, muchas gracias, de verdad, por estos minutos. Son siempre muy amables, se las quiere mucho, se las respeta mucho y siempre pasamos un gran momento, de verdad. gracias por la invitación y nada, ojalá sigamos hablando mucho de tenis femenino, creo que hacen falta y ustedes, periodistas, si ayudan, hablando de tenis femenino, creo que sirve, que suma un montón, que ahora que nadie está jugando bien, por ahí haya otras chicas que se puedan empezar a meter y tengamos de vuelta varias jugadoras ahí entre las 100 mejores sería sería súper importante para nosotros. Sí, también a través de la de la prensa también se puede ayudar para acercar sponsors, para que las chicas tengan más oportunidades. Yo trabajé dos años en la asociación en el área de profesionales y y cuando entré lo primero que miré digo, ¿cómo puede ser que haya 24 futers y 5 todas de mujeres? Y en ese momento todavía no tenían dos ATP y después tuvieron challengers y todo y ahí el desafío era acercarlo un poco no ibas a tener lo mismo pero por lo menos terminar teniendo otra cosa cuando dejé de trabajar en el área de profesionales había 9 de 10.000 y 2 de 25 o sea 11 torneos eso es algo inédito si nosotros lográramos volver a poner una cantidad de torneos para que a las chicas no se vayan a la universidad y tengan la posibilidad también de decir bueno, yo primero lo intento acá cerca y no teniendo que irse a Europa por ahí de muchicas sin el apoyo económico creo que necesitan más oportunidades creo que el nivel hay muchas chicas que están jugando bien que vienen chiquitas pero necesitan oportunidades y eso es un trabajo de todos juntos Un beso grande para las dos nos reencontramos en cualquier momento Un beso gracias Chao Un beso Chao Medifé Medifé te trae Tenis por periodistas y la mejor cobertura en salud para que puedas disfrutar tu vida con toda la tranquilidad Medifé está conmigo Ahora con Movistar podes guardar tus gigas para el mes siguiente Es rápido y fácil desde la app Mi Movistar Porque tus gigas son tuyos Guardalos Los que somos Movistar tenemos más Rosbaco presenta los mejores pisos para vivir con categoría Los pisos de madera son elementos centrales de la decoración Y los sistemas acústicos SICA le agregan confort Rosbaco, la marca de la madera 56480930 No solo somos la cuerda que buscas, somos la cuerda que necesitas P-Sport, representante oficial en Argentina de Génesis y Marvel La Santé tiene todo lo que buscas Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar Para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta La Santé, siempre compas